Yo tengo un tiempo para el tío, que acá no está un tío y de repente salió como una gaña gigante, tío. ¿Ah, sí? Sí, tío. Como que... Como que... Bueno, bueno, bueno. Todo lo que aguanta el tío es uno de los tres vestidos, tío. Bueno, bueno, bueno. ¡Eh! Bomba, bomba. Bueno, mal, tío. Menos mal, tío. Teníamos... ¡Uniego! Pilla, pillala. ¡Pilla! ¡Pilla, pilla la! ¡Pilla! Tío, eso tenía que haberte esperado a la siguiente. El de transporte. Activarlo, activarlo... Madre mía... Esperate, espérate... ¡Wow, tío! Se está... Bueno, bueno, chaval. ¿Es tu vez para ahora? ¡Hiros, hiros, hiros! ¡Hiros en el transporte, hiros, hiros! ¡Hiros, hiros vosotros, hiros! ¡Hiros! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, pero vete! Os habéis tirado, ¿no? ¡Hiros, hiros! ¡Pero cómo va le mire el pirao en! No, ni te sé, Edu, tranquilo. Aquí luego se va a escuchar súper fuerte. ¡Bueno, chaval! ¡Bueno, bueno, bueno! Bueno, cuesta, vos! ¡No te cobro la cinta! ¡Es tuya! ¡No te cobro la cinta! ¡Hiros, hiros! Menos mal, tío. Menos mal. Correr, correr. Pero seguir dando vueltas. Es que os anséis ahí con ellos para conseguir puntos. Bueno, bueno. Que me quedo sin titán, tío. Bueno, bueno. El titán. Uy, el titán. Bueno, ya, macho. Está aquí la pantalla roja media hora. Buah, yo me cojo mejor la comando de tío, que estoy aquí pelado de municiones en la otra. A ver, que surte y ahora toca hacerlo. Sí. Tienes que estar a caer, tío. Ya tira la caja, tío. La espada... La espada tampoco hace ya mucho daño, pero es que tenéis que dar vueltas. No quédis parados ahí esperando. Bueno, bueno. Que no veo un carajo, tronco. Ostras, tío. Todo lo que viene, tío. Estamos en la 10. No veo, tío, nada. Es que no puedo asustar. Eh, hay aquí un... Hay aquí un muñón, eh. Bueno, munición. Lo siento, eh. Es que... Me apareció encima, gacho, la munición. Bueno, chaval. Que ya hay un ojo. Que ya hay un ojo. un poco un poco yo un poco bueno chaval como tira balas aquí la comanda a ver, dejala aquí un poco pero como tira las balas a ver es seguir con las vueltas tenemos que seguir con las vueltas que si no no hacemos nada el reporte activado ah va 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 para el siguiente en cuanto acabemos esta ronda todos hacen reportador es que va a tocar todo ah vale vale vamos vamos llevamos 20 minutos chaval de video 20 minutos esto por lo menos tengo que subirlo en 3 partes a ver la cajita venga donde esta bueno la caja es es un metro aquí ah había un metro si no recuerdo mal por aquí si ah vale vale yo no eh yo no abro eh yo no abro eh yo no abro eh las puertas las puertas para que la gente vea las mapas la música tío la música ya habéis activado cuanto vale no abro 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 tengo aqué al muñón eh en el punto de mira lo tengo vamos a dejarle ahí un poquillo ¿quién? damos prisa, chavales tenemos que salir fumando tenemos que abrir esta puerta, eh que si no tenemos que dar toda la vuelta, chaval y salimos ahí a lo tenemos a ver que toca el franco, tío, cógetelo si hubiese toque bueno, damos la vuelta a correr está por aquí el muñón, eh bueno, bueno, bueno matadlo, matadlo si queréis no jodas, ¿dónde está? venga, buscarle buscarle, buscarle buscarle al otro ya está seguro que toca a perros vale, cuando cojáis la munición me van a avisar antes de correr ¿dónde están? aquí hay ni perros, chavales aquí están, ¿qué viene? ¿qué viene? ¿qué viene? ¿qué viene? ¿qué viene? vale, no me lo quitéis qué capullo aquí bueno, bueno todo lo que aguantáis, chavales que no me lo quitéis no hay ni idea tenemos que hacer un monstruo sin cambio bueno, vamos a ver